Hola que tal amigos Estoy acá en mi taller Acá como ven Acá se ha realizado el trabajo del Del tobogán Y todo lo que ha quedado es esto Todo lo que hemos armado con Tecnopor Al final teníamos que romperlo para poder sacar Y dejar que los tubos del tobogán Queden vacíos para que eso fuera El trabajo final Este espacio tiene más o menos 5 metros y medio Por 4 de ancho Entonces acá tranquilamente Hemos trabajado Un poco incómodo Ya hemos trabajado el tobogán Todo lo que se ha utilizado Acá lo tenemos Envases de thinner Para lavar las brochas Herramientas Envases para mezclar el yelco Mezclar resina Tecnopor usado Acá tenemos Hemos gastado más o menos unos 100 kilos de resina Resina poliéster Monómero también hemos gastado Algo de 10 kilos o 20 kilos más o menos Y acá tenemos el material Que hemos utilizado Las herramientas y material Acá por ejemplo Necesitamos una huincha Un metro Plumones Cúter Silicona Diferentes Cúter Para cortar el tenopor Espátulas Para echar la pasta Rodillos Y brochas Esta es la pasta Que utilizo para poder Masillar Después de empapelar El tenopor Y así es amigos Ya les estaré mostrando El resto del trabajo Muchas gracias Hasta luego Mando en el Tenopor Isopor Todas las plantillas Están con códigos Para poder ensamblarlo Ya van a ver el final Amigos Gracias Adiós 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 Buenas tardes Amigos Estamos En el taller Armando un Tobogán Puro tenopor Acá tenemos Todas Los cortes Y acá tenemos Ya algo Que está Armando Estamos Como maestro Oscar Más tarde Continuamos Gracias amigos Está Sigando Pepeño Tobogán Fibra De vidrio Un tobogán Tibular Ya lo estamos Pegando Todos los Huecos Que faltan Y empezamos A tallarlo Darle forma Darle forma Exacta Amigos Estamos Con el maestro Wilder Maestro Fibrero De pronto Estará Acabado Amigos Volvemos Gracias Amigos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá estamos en el taller, ya con la siguiente parte ya hemos tallado el Ternopor. Verán que ustedes se tienen todavía huecos vacíos. Por el tiempo que nos está ganando, el cliente ya quiere terminar su trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es pegar papel encima del Ternopor. En este caso estamos utilizando papel reciclado, estamos reciclando papel de las bolsas de cemento que se utiliza acá en Perú. Y estamos echándole una goma o un pegamento preparado en casa. Ya ustedes saben el pegamento que se utiliza para... Que utilizábamos cuando éramos pequeños, cuando no había cola, no había pegamentos modernos. Es esta lo que estamos utilizando. Ahora saque con tu mano un poquito, maestro. Saca con tu mano la goma. Este de acá. Este es preparado con... Con harina de maíz. ¿Cómo se llama? Harina de maíz, ¿no? Harina de maíz con agua y hacerlo hervir. Esto estamos remojando del papel. Que es papel de cemento. De la bolsa de cemento. Se lo moja de esta forma. Que penetre en todas las hebras del papel. Esta goma. Y posteriormente... Posteriormente aplicarlo a la... Al tecno porro. Vamos a pegar al tecno porro a ver. De esta forma. Siempre montando una parte de la anterior. Siempre montando una parte de la anterior. De remojar bien el papel. Porque va a faltar, creo. Vamos a mojar más. Echale goma ahí. Así es, amigos. Así es como se... Realiza este trabajo. Que al final será un tobogán en fibra de vidrio. Estamos haciendo la parte... Interna o parte del tubo. Esto va a sacar prácticamente... La parte exterior que se va a fibrar. Va a ser la... El tobogán en sí. Eso lo van a hacer posteriormente, amigos. Gracias por su atención. Por los dos más videos. Hasta luego. Amigos. Así es como va quedando ya... El tecnoport... Se está bloqueando ya con todos los papeles... Que estamos pegando. Ya. Evitar que salgan burbujas. Tratar de taparlo bien. Tratar de tapar... De que... No quede... Ondeado. Si desean este molde... La plantilla, si desean... Avísenme a mi correo. Llámeme al teléfono que está abajo. Y les puedo mandar vía... Internet. Les puedo mandar... El modelo... En... Corel Draw. En archivo... EPS... Para que puedan recortarlo... Ya sea con máquina... De corte de tecnoport... Máquina láser... Y puedan tener ya... La plantilla para que puedan hacer su propio tobogán. Si desean... Por ejemplo, este... Este tecnoport... Tiene el espesor de 3 pulgadas. Estamos hablando más o menos de 7 centímetros y medio. Ya... Ya... Y eso ensambla... En partes... Casi exactas. Se le puede hacer una espesor... De 4 milímetros... De 1 centímetro... Depende del pedido del cliente. Si ustedes quieren, me avisan... Ahí estamos pegando ya... Casi todo el tobogán... Para empezar a amacillar... Ya... Todo esto es artesanalmente... Nada de máquina... Todo estamos utilizando... Cortes a pulso... Lijada a pulso... Pegada a pulso... Y ahora la amacillada... Se van a ver cómo es... Posteriormente... Luego continuamos amigos... Gracias... Buenos días amigos... Acá estamos ya con... El tecnoport... Empapelado... Estamos echando una base de... De... Pasta de drywall... Con... Cola sintética... Para que amarre... El... El papel... Posteriormente... Estaremos... Echando... Más pasta... Para... Dejar... Y dejarlo... Ok... Para... Para echarle... El desmoldante... Y poder echarle... La fibra de vidrio... Continuamos... Posteriormente amigos... Gracias... Nosotros... entos... ¡Gracias! 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 Ahí estamos, maestro. Los muchachos están subiendo a poner en prueba el tobogán. ¡Sú! 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 ¡Tá también! Vamos a poner a prueba el peso del tobogán. A ver, una más, una más, una más. La pintela más. Estás poniendo a prueba, pues amigo. Tranquilo, madre. Listo, ahí vemos que el tobogán resiste 400 kilos de peso, los muchachos han subido Está todo listo, listo maestro, ahí te mando todo lo que es la resistencia del peso del tobogán